Iba viajando en busca de la aventura Iba buscando historias para vivir Viviendo siempre lejos de la misura Pero todo cambió cuando yo te vi Desde que te vi ya nada ha vuelto a ser igual Mis mañanas brillan un poquito más Con esa frescura y esas ganas de volar Ese impulso tan difícil de ignorar Ay, cosa bonita Si soltas tu sonrisa Me curas el alma Todo lo malo se va Y así nunca paro de cantar Me curas el alma Todo lo malo se va Y así nunca paro de cantar Y así nunca paro de cantar Y así nunca paro de cantar Y así nunca paro de cantar